Estuve leyendo la Biblia y leí una porción que se encuentra en San Lucas 24. Algo que había leído durante más de 60 años. Algo muy... si lo lees no te das ni cuenta. Y de repente cayó sobre mí el poder del Espíritu Santo. Me quebranté, comencé a llorar. Como si hubiera algo nuevo que nunca había visto. Una cosa tan simple. Son las últimas palabras de Jesucristo en la tierra. Él sigue hablando. Sentado a la diestra de Dios Padre. Estas fueron sus últimas palabras. Y tú conoces que es muy importante las últimas palabras de un siervo de Dios. Es un patriarca. Siempre estamos pendientes. De los grandes hombres de Dios. Están ahí esperando. A ver qué dice este patriarca. Este hombre. Este héroe. Este veterano. Qué tiene que decir. Entonces las últimas palabras de Cristo. Para mí tienen mucha importancia. Y me impactaron mucho. Yo recuerdo las palabras de uno de los grandes hombres de Dios. Llamado Bosworth. Bosworth que fue el padre espiritual de T.L. Osborne. Y el movimiento de sanidad mundial. Es un patriarca de la fe. Y uno cuando llega a mi edad de 89 años. Pues está mirando al horizonte. Mirando para el otro lado. Y palabras como él me impactan. Y él dijo. Este es el día. Este es el día que he estado esperando muchos años. Y el Señor le venía a recibir. Y le estaba viendo visiones. Estaba en este mundo. En el otro mundo. Y muchos de sus familiares y amigos. Le estaban viniendo. Estaba saludándole. Abrazándole. Fue una forma de ir a casa. Muy precioso. Normalmente uno piensa. Este es el peor momento de mi vida. Me muero. Y él dice. Este es el día. Más grande de mi vida. He estado esperando muchos años. Por este momento. Así que para mí. Las últimas palabras. Son importantes. Los patriarcas. Daban bendición. A sus. Hijos. Y así que vamos a leer. La última palabra de nuestro Señor. Aunque no lo son. Pero cuando estaba en la tierra. ¿Verdad? Él sigue hablando. San Lucas 24. Comenzamos con el versículo 44. Y les dijo. Estas son las palabras. Que os hablé. Estando aún con vosotros. Que era necesario. Que se cumpliese todo lo que está escrito. De mí. En la ley de Moisés. En los profetas. Y en los salmos. Entonces. Les abrió el entendimiento. Para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo. Así está escrito. Y así fue necesario. Que el Cristo. Que el Cristo. Padeciese. Y resucitase. De los muertos. Al tercer día. Y que se predicase. En su nombre. El arrepentimiento. Y el perdón de pecado. En todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Y vosotros. Sois testigo. De estas cosas. Y aquí. Yo enviaré. La promesa. De mi padre. Sobre vosotros. Pero quedaos vosotros. En la ciudad de Jerusalén. Hasta que seáis. Investidos. De poder. Desde lo alto. Y el texto. Que me resaltó. Fue del versículo 47. Que se predicase. En su nombre. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. Lo hemos escuchado. Miles de veces. Pero nunca lo vi. En esta forma. El arrepentimiento. Y el perdón de pecados. Eso me penetró. Esto lo sé yo. Toda la vida. Pero es algo. Tan profundo. En nuestras iglesias. En el mundo. En la iglesia católica. En todo. Movimiento cristiano. Hay personas que sienten. Remordimiento. Sienten. 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 Tienen un peso. De conciencia. Encima. Se sienten. Condenado. No hay. Una condena. Peor. Que la condena. De la conciencia. Los romanos. Tenían un castigo. Terrible. Si alguien. Fue acusado. De homicidio. Le ataban. El muerto. A la espalda. Hasta que se podría. Y cuántos cristianos. Aunque se han arrepentido. No sienten el perdón. Y van por el sentimiento. Y cuántas personas. Que yo he visto. En otros países. Como en. México. En la capital. De rodillas. Hasta que sangraban. Con las ambulancias. Al lado. Torturado. Y cuántos. En las. En los cárceles. Casas psiquiátricas. Dicen que. El 90%. Podrían salir. De las. Casas psiquiátricas. Si supieran. Que fueran. Perdonado. La conciencia. La culpa. Y no solamente. Pecados. Yo no me refiero. Solamente. Pecado. Sino. Errores. Que hemos hecho. Equivocaciones. A veces. Y yo. Y tú. Si hubiera pasado. Más tiempo. Con mis hijos. En vez de tanto tiempo. En el ministerio. Si hubiera hecho esto. Si no hubiera hecho. Lo otro. Y hoy en día. Con el aborto. Hay personas. Que. Que se pasa. Como si nada. Y hay otros. Subconscientemente. Si no consciente. Llevan esa carga. De haber matado. Una persona. Un niño. Que sería. De este niño. Que yo. Abortado. Sería. Un hombre de Dios. Un hombre grande. Un presidente. He matado. Alguien. Quien sabe. A otros. No sienten nada. Pero. El látigo. De la conciencia. Es muy terrible. Y lo tenemos. Escondido. No queremos. Ni hablarlo. Y quien. Quien. No ha sentido. Porque yo creo que. El cielo. Está lleno. De gente. Perdonada. Y el infierno. Lleno de gente. Que culpan a otros. Cuántas veces. Para quitar. Ese peso. De conciencia. Culpamos a otros. A mis padres. Y los padres. Se culpan. Mis padres. Entonces. El señor. Dijo. Que se predica. Arrepentimiento. Y gracias a Dios. Por el poder. De la palabra. Como salió. De la boca. De Juan Bautista. Arrepentido. Generación. De víbora. Quien. Nos ha enseñado. A huir. De la ira. De Dios. Venía. Y venía la gente. En vez. De fe. Decían. Que tenemos que hacer. No. Tú. No cobras más. Tú eres policía. No abusa. En fin. Que eran. La ley. Y con Cristo. Vino la gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Eso. Lo que hay. Sobre. El mundo. Yo me arrepiento. ¿Qué tengo que hacer? Y a veces. Lo esconden. Bajo las drogas. Relaciones. Se borrachan. Se van de casa. Se castigan. Se ponen tatuajes. Piercing. De todo. Todo hace. Consiento. Inconscientemente. Que lo que Dios. Ha creado. Que la conciencia. La conciencia. Que tocó. Adán y Eva. Que fueran escondiéndose. Detrás. De las hojas. De la higuera. La higuera. Las hojas de higuera. Pica. No cubre. La conciencia. El temor. ¿Dónde estás Adán? Estoy aquí. Tuve miedo. La conciencia. Miedo. Vergüenza. El alcohol. Lo borra un poco. La penitencia. Hagan penitencia. ¿Y cuánta penitencia tengo que hacer? Entonces Jesús enseñó estas tres cosas. Arrepiéntate. Fe. Fe. En la sangre del Cordero. Fe. En lo que él hizo por nosotros. Fe. Cuando dijo. Consumado es. Que no se puede añadir nada. A una obra completa. Ni penitencia. Ni sacrificio. Ni obra buena. Consumado es. Precio pagado. Y el momento que el sumo sacerdote. En Jerusalén. Cortó el cuello del Cordero. De Pascua. En ese mismo momento. En la cruz. El Cordero de Dios. Dijo. Consumado es. No intenta añadir algo. A una obra. Terminado. Entonces se predica arrepentimiento. Como lo hacía. Jonathan Edwards. Fini. Y estos hombres. Que la gente temblaban. Se agarraban a los pilares de la iglesia. Pensaban que se iban hundiéndose al infierno. Y yo recuerdo historias de Carlos Fini. Que cayó sobre la iglesia. Todo cayendo al suelo. Y la gente gimiendo. En agonía. Se iban a volver locos. Por la conciencia. Que le condenaba. Y como el grito. El clamor. Era tan grande. De estas almas. En agonía. No le escuchaban. Entonces tenía que ir. Uno por uno. Y gritarle en los oídos. Que la sangre de Cristo. Nos limpia de todo pecado. Y les hablaba. Uno por uno. No entraban en paz. Predica arrepentimiento. Despierta. Lo que están dormidos. Lo que no conocen. Lo que no se dan cuenta. De lo que le espera. ¿Cómo podemos ser tan tranquilos cuando estas almas y familiares y hijos van al infierno? ¿Cuántos se sienten abandonados? ¿Cuántos se sienten abandonados? ¿Cuántos se sienten abandonados? ¿Cuántos niños se sienten rechazados y abandonados? ¿Cuántos? Además de los 50 millones de niños que andan por las calles. Latinoamérica sobre todo. ¿Cuántos niños? Yo he estado con ellos. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños? Y hace no mucho estuvo predicando en una iglesia, no digo dónde. Y una persona, un estudiante universitario, que tenía el mundo delante. Pero que había vuelto a caer y no sentía el perdón. Clamando, pensando que el suicidio sería su última esperanza. Y nunca me olvido sus gritos de agonía. ¡Misericordia! Como se tiró al altar. ¡Misericordia! Y no alcanzó el sentirlo, aunque yo le dije. El mar del misericordia de Dios no se puede agotar. ¡Ay, misericordia! El próximo día se escuchó el golpe que se tiró del sexto piso. Muerto. ¡Misericordia! Y Dios siempre da misericordia. No se le puede agotar la misericordia de Dios. Había un hombre que dijo que no hay Dios, yo le voy a desafiar. Se puso en un monte donde había relámpagos. Dice, si hay un Dios, te doy un minuto, que me matas. Y Dios dijo, ¿tú crees que puedes agotar la gracia de Dios en un minuto? Que se predica arrepentimiento. ¡Ah, es necesario! Ahora hay que despertar las almas. Y también se predica perdón. Perdón. Cuando yo tuve esa visión en México, cuando estaba predicando el Coloseo, Dios me dio una visión. Y me escuché a mí mismo predicando. Escuché a mi esposa cantando, luego prediqué. Y lo que prediqué es el texto para mí lo más importante de toda la Biblia. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora la Biblia dice que nosotros, ministros, tenemos cierta autoridad. Jesús nos dio una autoridad. No dijo que tú puedes perdonar pecados, solamente Dios perdona pecados. Pero dice, a los pecados que remitieres serán remitidos. Y los que guardares serán guardados. Entonces yo puedo decir en el nombre de Cristo, que si tú te arrepientas y con el corazón creen en el Señor Jesucristo y lo confiesas con tu boca como tu Señor, serás salvo. Y yo te puedo decir, tus pecados son remitidos. Escribí una poesía que estará en el libro, que va a salir pronto. Se lo leo. Una mujer tomada en adulterio, en desprecio, la tiraron ante él. Las lenguas afiladas la acusaron y ahora esperan, ¿qué dirá el Señor? Por un tiempo escribió en el polvo y todos esperaron con curiosidad. Se levantó y dijo, el que es sin pecado, serás tú el primero en condenar. Se fueran avergonzados uno por uno, cayeran las piedras que iban a tirar. Acusado por sus propias conciencias, la espada del Espíritu los pudo clavar. La mujer quebrantada, ni levanta cabeza, el hombre adultero, ¿dónde está? Jesús le pregunta, ¿y tus acusadores? Y ella contestó, no sé dónde están. Y no me ha dado la segunda parte. Hay que comprar el libro. Pero recuerdo algo. Que una persona lavada por la sangre de Cristo, no tiene nunca por qué avergonzarse. ¡Aleluya! Gracias a Dios. Ahora, si escondemos nuestros pecados, si nos justificamos, si ocultamos a otros, no funciona. Pero la Escritura dice, si confesaos vuestro pecado, no a fulano, a Dios. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo de perdonarnos. Y no solamente perdonarnos, de limpiarnos de toda maldad. El problema es que queremos cubrirlo, acusar, echar la culpa. Olvidarlo. El que confiesa. Él es fiel y justo. ¿Por qué es justo? Es fiel porque Él guarda su palabra, su promesa. Y es justo porque no cobra dos veces la factura. Cristo lo pagó. Tú no puedes pagarlo. Así que, queridos hermanos, tenemos las buenas noticias. Tenía cinco páginas y nada más, todavía la primera. Así que, errores. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí que no ha cometido errores? ¿No se ha equivocado? Que caigan las piedras. Porque todos hemos pecado y quedamos lejos de la gloria de Dios. Así que, a veces, nosotros predicamos, le ponemos a la gente a temblar. No miramos al espejo. La gracia que Dios dio para nosotros, lo tenemos que dar para otros. Predica arrepentimiento. Cuando la gente dice, ¿qué haremos? Arrepentíos. Bautízase. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y son las cosas que Jesús dijo. Predica arrepentimiento, el perdón. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. No se olvide, sigue predicando el bautismo del Espíritu Santo. Esta nueva generación han entrado en un movimiento que llamamos pentecostal. Pero no tienen esa experiencia personal. Así que hay que predicar arrepentimiento. Hay que predicar el perdón. Porque arrepentimiento sin perdón nos deja tal y cual. ¿Y qué hacemos llevando estas cargas? Justificado por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién condenará? Condenará. Es Él que justifica. Delante de Él estamos todos iguales. No hay otros niveles. Delante de la cruz de Cristo estamos iguales. Los pecados lo entendemos. Es más fácil de que me perdonen mi pecado, pero mis errores que han causado situaciones irreconcibles. Situaciones que no se puede remediar. Dios también lo borra. Y tú dices al Señor, Señor, Señor. Esa situación. Dios dice, ¿cómo? Esa. Dios dice, yo no recuerdo nada de eso. ¿De qué me hablas? Pero no recuerda. No, yo no recuerdo. Están enterrados en el mar del olvido. Uno que es perdonado y limpiado por la sangre de Cristo es más puro que un niño que acaba de nacer. Porque la sangre de Cristo, nuestro Señor, nos limpia de todo pecado. Y no solamente nos limpia, se nos justifica como si nunca hubiéramos hecho. Ahora hay un error en Estados Unidos que se está promulgando que quiero cortar ya. que dicen tus pecados pasados perdonados. Tus pecados presentes perdonados y tus pecados futuros perdonados. Y eso es como una licencia, venga, está perdonado, venga. Todo está pagado, come. La factura ya está pagado. No, no, no. Y otra cosa. Si no perdonas, tú tampoco serás perdonado. Ahora sí. Así que yo no le paso las cosas así. No soy de esa gracia graciosa, yo no sé cómo lo llaman. Esto es serio. El pecado es serio. Porque el salario, y cada uno va a cobrar, si no cobra al final del mes, cobrará. El salario del pecado es muerte, muerte eterna. Pero la dádiva de Dios, vida eterna. Así que tenemos que predicar todo el evangelio completo. Dios es amor. Pero la Biblia dice, es imposible que los que una vez conocieran y vuelvan voluntariamente voluntariamente apisiotar la sangre de Cristo que le fue lavado y hacen afrenta al Espíritu de gracia que vuelvan a arrepentirse porque ya están endurecidos. Así que hay avisos, avisos y hay gracia. Y el Señor con los brazos abiertos en la cruz está diciendo, venid a mí todos los cansados, tribulados, cargados con una conciencia que no te deja cuánta gente se están suicidiando hoy en día. Algunos con alcohol, drogas, otros por relaciones, pero cuánta gente quieren escapar de ese peso de conciencia que la conciencia de Dios nos ha dado es una luz que Dios ha puesto en cada corazón cuando nace, nace con una conciencia y esa luz debe llevarte a Cristo y el diablo lo utiliza porque la Biblia dice que él es el acusador de no acusa el pecador dice ánde, ándele adelante, adelante es a los hermanos que acusa no vamos a escuchar la voz del acusador y tú y yo salimos de este sitio más blanco que la nieve porque la sangre de Cristo nos limpia y nos restaura si confesamos nuestro ahora si tú te auto justifica y no te garantizo nada si nos humillamos él nos levanta ¿verdad? el que se levanta él te baja humillase delante de Dios y él te levantará en su tiempo si tú te levantas él te bajará en su tiempo queridos hermanos hay justicia en el reino de Dios hay justicia si no hoy o mañana llegará el momento que todos tenemos que dar cuenta al Señor yo creo que el momento más terrible después de la muerte es cuando nos tenemos que ponernos delante de Dios de dar cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo eso es una puerta que da pavor pero voy no porque yo sino porque él y de tal manera amo Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y nosotros no vamos al trono del juicio sino vamos al trono de la gracia vamos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia en tiempo de necesidad para los que me escuchan alrededor del mundo ahora donde quiere que estés Dios te está hablando Dios te está invitando venid a mí todos los cargados fastidiados abrumados con el peso de culpa Jesús dijo venid a mí porque yo he llevado tu culpa sobre mi cuerpo en la cruz y a veces esas enfermedades son causadas por la conciencia el Señor dice vengo a sanar y ahora mismo donde quiere que estés repite conmigo esta oración levanta tus ojos como el hijo pródigo y diga padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser llamado tu hijo hazme un jornalero pero el padre lo abraza lo besa y dice hijo mío escucha ahora mismo esa palabra hijo hija mía hija mía ven ven en casa ahora oremos juntos vosotros que me está escuchando en varios países oran conmigo y diga padre ten misericordia de mí un pecador gracias por haber muerto en la cruz por mí perdona mis pecados yo recibo tu perdón yo recibo el don de justicia gracias por tu sangre derramado en la cruz por mí ahora soy tu hijo limpio santificado te alabo y te voy a servir todos los días de mi vida ahora levanta las manos y dele gracias a Dios ahí donde estás donde estás escuchando dele gracias a Dios que él te ha perdonado y él te ha recibido y él dice hijo mío hija mía anda en pos de mí y serás salvo que Dios bendiga su santa y preciosa palabra amén y amén aleluya vamos orando por los que han escuchado por el internet que este mensaje llegue a los fines de la tierra padre utiliza este mensaje grabado para que miles te lleguen a conocer gracias señor gracias señor gracias a Dios gracias a Dios